Hola, me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Este es un vídeo para Scrapeando. Para esta semana, otra vez te voy a hacer otra nueva propuesta de un nuevo sketch para un layout. En este caso voy a hacer un layout con dos fotografías, así que me he buscado uno que me ha gustado muchísimo. Este tiene tiras verticales y horizontales. Tanto las tiras verticales como las horizontales tienen el mismo papel. Lo único que en las verticales van en un orden y en las horizontales van en otro. Luego, en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha, dos estrellitas. En este caso son botones, yo no tengo botones, así que lo que voy a hacer es utilizar otras maderitas. Luego me pone una flechita con un lacito, que yo voy a utilizar una maderita y un trozo de becker twine. Y para el título voy a utilizar ese redondel que me habéis visto, que es el título de lo que hice ese día. Era un taller de Alberto Juárez en Myerscrab Place y la verdad es que me gustó muchísimo la presentación. Así que quería guardar un detallito de la presentación para este layout. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es seleccionar unos papeles. En mi caso es de la colección Little Merry Christmas de Alberto Juárez. ¿Qué me sobraron de este taller? Y lo que voy a hacer es cortar unas tiras a diferentes anchuras. A mí me da igual un poco la anchura, siempre y cuando no sean muy gruesas. Primero corto las tiras. Después ya cortaré el ancho de las tiras. Pero quiero ver cómo queda esa combinación de papeles justo en mi layout. Si me gusta, si no me gusta, cuál va a ir delante, cuál va a ir detrás. De esta forma voy planteando poco a poco mi layout. Ya ves que aunque sea un layout muy sencillo y un esquema muy sencillo, a mí me gusta tomármelo con calma e ir planteándomelo poco a poco. ¿Por qué? Porque así voy viendo cómo va quedando el resultado. Yo he elegido estos papeles, pero imagínate que tal y como los he cortado no me gustaban. Entonces puedo cambiarlos. Por eso no los pego ni los corto a la medida exacta hasta que no finalizo en lo que es el planteamiento. Una vez que he finalizado el planteamiento, ya sí me dedico ya a cortar un poquito más las tiras y esas cositas. De esa forma sé si me va a quedar bien o no me va a quedar bien. Como puedes ver, el amarillo en un principio lo voy a poner al lado del verde, pero luego no me pegaba muy bien lo que es el layout, los colores del otro papel. Así que he decidido cambiar el tono. E incluso he hecho una tira más pequeñita, estrechita, de la amarilla para las líneas horizontales. Planteo las fotos, primero las subo un poquito más, luego las subo un poquito menos. Lo mismo hago con las tiras. Ten en cuenta que esto es un esquema, pero tú puedes ponerte que quieres esas líneas horizontales no en el medio. Imagínate que lo quieres en el tercio superior o en el tercio inferior. Eso ya es ir jugando un poco con tus fotografías y como lo quieres. Yo tengo dos fotografías que son exactamente igual que las que me ponen en el layout, que es una en vertical y otra cuadrada. Y luego el título, como te he dicho, va a ser ese redondel. Así que, como ya te he dado otras alternativas en otros títulos anteriores, que he hecho troquelados, he hecho maderitas y ahora, pues he troquelado, bueno, realmente he recortado de un sobre del kit que nos dio Alberto el título del taller. Y ya con eso me es más que suficiente. Una vez que estoy satisfecha, ya voy cortando tiras en diferentes tamaños. Las que son del mismo papel las voy a dejar en el mismo tamaño. Pero, por ejemplo, las verdes las voy a cortar un poquito más largas. Y luego las que son de candy las voy a dejar tal cual están. Si te fijas bien, he cortado las tiras con una tijera. Me da igual si me ha quedado recto o no, en este caso, puesto que me parece bien incluso dejar un poco que no sea tan recto, tan geométrico. Quiero romper esa geometría que viene también en el layout y dejarlo un poco a mi manera, un poco a mi aire. Y disfrutar también del proceso. Eso es lo importante cuando tú estás haciendo un trabajo de manualidades. Que disfrutes también del proceso. No solo que hagas y copies los proyectos como veas, sino que te los lleves a tu terreno. O si quieres hacerlo de esa forma, porque te apetece en ese momento hacerlo de esa forma, adelante. He de reconocer que las tiras me quedaron un poquito más cortas de lo que yo imaginaba. Pero bueno, no pasa nada. Si me hubiera molestado mucho, hubiera hecho otras tiras y ya está. Pero como no me molestaba y me parecía que también quedaba bonito, lo he dejado tal cual. Ya te digo que no suelo seguir los sketchs al pie de la letra. Para mí eso es un esquema un poco como empezar. Luego ya lo llevo a mi terreno y listo. Ahí he subido las tiras para arriba, en el tercio superior. En un principio no me termina de convencer y luego lo cambio. Una de las fotografías tiene un tabulador. Así que lo que voy a hacer es un tabulador a mano. En mi caso yo lo hago con un trocito de papel y la crocada. Toquelo en las esquinas y ya está. Lo puedes hacer también con una trocadera de palanca. También con un trocadera de la Big Shot. O incluso con la Cricut, como quieras. Pero yo no me complico, tengo las herramientas a mano, las que tengo en este momento. Así que decido hacerlo de esa forma. Como puedes ver no hay una única forma de hacer estas cositas. Simplemente ten paciencia. Planteo como quiero las estrellitas, si me gustan, si no me gustan, como quedan. Y planteo también un poco como va a quedar la flechita. A ver si es muy gruesa, si no es muy gruesa. Si hubiera sido muy gruesa probablemente me hubiera buscado un troquel. Pero me gusta como queda ese grosor de maderita. Y luego con un Becker Twine también del taller de Alberto Juárez voy a hacer un lacito. Ahora voy a ir planteando, bueno una vez que ya tengo todo planteado. Lo que voy a hacer es ir pegando cada cosita. Y después ya pondré el lacito. Eso ya lo dejaré para el final porque para mí eso ya es un detalle un poco más insignificante. Te voy a dejar un poquito de música para que veas este proceso. Ya que es exactamente igual que lo que has visto hasta ahora. Simplemente hay que añadiendo pegamento. Te voy a dejar un poquito de música. 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 Para el título sí he querido ponerlo un poquito en relieve. Así que he utilizado unas almohadillas Juan para darle ese relieve que yo quería. Te voy a dejar un poquito de música. Te voy a dejar un poquito de música. Te voy a dejar un poquito de música. Una vez que tengo ya todo pegado el planteamiento que tenía inicial. Lo que voy a hacer es el lacito que te decía con un trocito de Baker Twine de la presentación del kit de Alberto Juárez para ese taller. Me gustó muchísimo. Corto el extendente del lacito y simplemente con una gotita de pegamento pego lo que es el nudito. Lo voy a dejar un poco levantado para darle esa textura también y ese otro relieve. Finalmente voy a poner el journaling con un bolígrafo dorado justo en donde pone en el layout. En el layout de la semana pasada como pudiste ver no puse un journaling por la parte de delante, lo puse en la parte de atrás finalmente. Y bueno, como puedes ver más o menos he seguido el planteamiento de lo que viene en este layout. Es bastante sencillo de hacer aunque en un principio parecía un poquito más complejo por el hecho de tener dos fotografías. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así regálame un like, déjame un comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que YouTube te avise que hay un nuevo vídeo. Nos vemos pronto. Chau.